Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. La Junta Personal de Sanidad ha vuelto a concentrarse en la jornada de este jueves, en esta ocasión, a las puertas del Hospital Universitario. Siguen reclamando mejores condiciones para el personal y más recursos materiales. Entre otras cosas, un cuarto centro de salud. Ceuta todavía cuenta con su tercer centro de salud en obras, mientras la ciudad hermana de Melilla sí que tienen ya esos cuatro centros de salud que se consideran necesarios. Recuerdan, además, que esto lo hacen en beneficio de los ciudadanos, porque el no contar con estos medios acaba afectando a su atención. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Como sabéis, esta ya es la tercera concentración. Vamos a ir repasando los diferentes puntos de los diferentes centros de trabajo con los que cuenta la sanidad de Ceuta. Vamos haciendo jornadas de concentraciones en cada uno de ellos. Como sabéis, tenemos programadas cada semana, tenemos programada una concentración. Nos queda una más este mes y próximamente, el mes que viene, tenemos convocado también dos concentraciones más. Los motivos, bueno, ya lo hemos explicado desde la primera que tuvimos, la primera concentración. Por un lado, queremos mejoras para la sanidad de Ceuta, mejoras para los profesionales y mejoras para los usuarios, para la población de Ceuta. Estas mejoras coinciden en años que hemos tenido, donde no se ha invertido convenientemente por los diferentes gobiernos en la sanidad local. Esto nos ha hecho retrasarnos con respecto al resto de comunidades autónomas en dos aspectos fundamentales. Uno de ellos serán los recursos humanos, como no paramos de decir hasta la saciedad, y los recursos de infraestructura. Ceuta debería de contar ya no con un centro de salud en construcción que lleva más de una década, sino debería de contar con un cuarto centro de salud, que aún a día de hoy no lo tiene. La ciudad hermana Melilla sí lo tiene, teniendo unas condiciones similares a las de Ceuta. En cambio, nosotros estamos infradotados. En cuanto al capítulo de recursos humanos que contaros, tenemos carencias en todas y cada una de las categorías, sanitarias y no sanitarias, que conforman el conjunto de trabajadores de la sanidad de Ceuta, tanto en atención primaria como en especializada. Faltan médicos, faltan pediatras, faltan enfermeras, faltan auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos, celadores, pinches de cocina, cocinero, en fin, el rosario de categorías que conforman, como bien he dicho, la sanidad de Ceuta. Y todas son importantes para que funcione la maquinaria sanitaria, y para que demos a la población, y para que los gobernantes pongan el ojo y le den a su población la mejor sanidad posible. Y esto lo digo porque los gobernantes solamente lo hacen, desgraciadamente, en las campañas electorales. Seguramente el año que viene, que estamos en campaña electoral, nos dirán todo lo que quieren hacer y todas las mejoras que quieren hacer, que luego ninguno, repito, ninguno cumple, y se olvidan fácilmente. Por eso estamos hartos, estamos hartos nosotros, los trabajadores, y debería de estar hartos, y creo que está hartos también, el conjunto de la población. Los trabajadores nos vemos pillados muchas veces por dos hechos. La población está harta de que los gobernantes no cumplan, y luego arremeten, desgraciadamente, en muchas ocasiones contra nosotros. Nosotros no somos el enemigo, somos los amigos, y además estamos, como bien he dicho, para darle la mejor atención. Entonces le pedimos a la ciudadanía que se una en nuestras concentraciones, porque no solamente pedimos para nosotros, no pedimos mejoras para nosotros, pedimos mejoras para ellos, para que seamos más y le podamos atender mejor. Muchas gracias a todos. Ángel, ¿sigue sin haber respuesta por parte de la Administración? ¿Tres semanas seguidas de convocatoria y nadie os dice nada? Efectivamente, nadie dice nada, aquí nadie mueve fichas. Como he dicho, ni los unos ni los otros. Tuvimos, en el mes de febrero, hubo algunas noticias en prensa donde parece ser que había reuniones, ¿no?, a nivel político para ver las mejoras que deberían implantar en la sanidad de Ceuta. Como bien digo, es el mes de febrero. No se ha hecho absolutamente nada, ha pasado una legislatura y no ha pasado nada, pero es que han pasado unas legislaturas de uno y muchas legislaturas de otro y nadie hace absolutamente nada. En el caso que nos ocupa, pedimos o exigimos a LINGESA, culpamos directamente al Ministerio de Sanidad, la propia ministra, porque dependemos, la sanidad de Ceuta depende directamente del Gobierno del Estado, de la Nación. Y le pedimos dos cuestiones fundamentales. Más recursos para la sanidad de Ceuta, poniéndolo ojo que ahora se habla de abrir la frontera. Y una reivindicación que hemos pedido, todos los sindicatos, todos durante décadas, de la Junta de Personales que se tuviera en cuenta ese hecho para que se acompasaran las plantillas al flujo migratorio que conforma la ciudad, diario de trabajadores y otras personas que entran a la ciudad, porque acaban muchas de ellas siendo atendidas en Ceuta, siendo atendidas en los servicios de urgencia, que en muchas ocasiones se colapsan. Y se colapsan porque no están preparadas para ese flujo de personas. Están preparadas, bueno, no están preparadas ni para los 80.000 habitantes que conforman Ceuta. Entonces, lo volvemos a exigir, porque sabemos que se va a abrir dentro de poco y es una de las reivindicaciones, quizás, que queremos que se tengan en cuenta. Lo que serían las plantillas, las plantillas orgánicas, el número de trabajadores que tienen que dar asistencia a la población. Y por otro lado, como digo, los recursos materiales. Y otro tema que llamamos la atención es de la negociación colectiva. Queremos que se nos convoque ya por la mesa sectorial para la negociación colectiva, que es fundamental para tener las mejores condiciones de trabajo y para que podamos avanzar en estos aspectos. Llevamos años de colapso. Aparte, queremos que no sean unas reuniones que sean simples tomaduras de pelo, que en poco más o poco menos de tres horas tengamos que abordar los problemas que nos abordan en años. Queremos que se haga primeramente un cronograma de los temas más importantes y luego que sean reuniones monotemáticas. Y eso es una exigencia que le hacemos a LINGESA, porque, como bien os digo, llevamos años sin... Y además, últimamente ha sido por la pandemia. Aquí todo se hace por la pandemia y nosotros no hemos partido, con perdón, los cuernos por la pandemia. Los trabajadores de LINGESA trabajando en las peores condiciones. Ángel, respecto al plan estratégico, una de las cuestiones que se plantea es precisamente ese refuerzo de los servicios del Estado. Se planteaba también que en estos seis meses se pudieran plantear propuestas por parte de los diferentes agentes sociales. No sé si vosotros, como Junta de Personal o los sindicatos, habéis planteado este tipo de reivindicaciones también para la elaboración de ese plan estratégico. Nosotros, antes de realizar las concentraciones y de anunciar que las íbamos a hacer, mandamos a LINGESA varios escritos de la Junta de Personal con el consenso de todas las organizaciones sindicales sobre los temas que entendíamos que eran prioritarios. Dándose aportaciones, aportaciones que además, por otro lado, sobradamente cada una de las organizaciones sindicales en estos años le han dado aportaciones a LINGESA sobre los temas que entendemos más acuciantes. Material tienen. Otra cosa es que estén perdiendo el tiempo porque, como bien les digo, el año que viene estamos en elecciones y el año que viene entonces venderé, intentaré vender lo que yo quiero hacer para que tú me votes y volvamos a las mismas y luego caiga en saco rocto. Porque eso ha pasado, y lo digo, con los sucesivos gobiernos, con todos los gobiernos que hemos tenido. Hemos sido los grandes olvidados. Ceuta, la sanidad de Ceuta, por los respectivos gobiernos que nos han representado. ¿En estos dos años que ha estado la frontera cerrada, se puede considerar que se ha perdido el tiempo para dotarla adecuadamente? Entendemos que sí. Ha sido una oportunidad de oro. Se ha visto lo peor de nuestro sistema sanitario. Se han visto las grandes carencias. Hemos tenido escasez a todos los niveles. Bueno, se han tenido que echar manos, que además hay que agradecerlo, de personal jubilado, de personal jubilado que se ha tenido que incorporar bien de forma voluntaria para prestar servicio. Eso nos indicaba el grado de abandono y el grado de carencia que tenemos. Hemos tenido categorías que fundamentalmente estábamos bien dotados porque teníamos, por ejemplo, enfermeras, tenemos escuelas de enfermería, por poner un ejemplo. Y nos han faltado profesionales porque no se han hecho los contratos necesarios, porque no ha habido una voluntad política, una voluntad de flujo de dinero hacia Ceuta, hacia la sanidad de Ceuta, y se han ido a otros sitios porque tenían mejores contrataciones, mejores condiciones de trabajo. Entonces, se ha perdido una oportunidad de oro. Pasa la pandemia y esta oportunidad, la verdad, se ha perdido y yo cada vez en esto lo veo más complicado. Nuestros gobernantes cada vez nos olvidan más. Y luego, sí llamo la atención a toda la ciudadanía porque no nos olvidan a nosotros, le olvidan a ellos también, olvidan a los ciudadanos de Ceuta con respecto a la sanidad. Si la sanidad tuviera que diagnosticarse como tal, ¿estaría en planta? Estaríamos en la UCI, en una UCI, yo ya no sé si la UCI, como dicen en la UCI, limpia o en la sustitución, pero estaríamos en la UCI. La sanidad de Ceuta está mal. ¿Cómo arreglan los profesionales de Ceuta sus cuestiones laborales? Pues muchos casos pidiendo traslado a otros servicios de salud donde las condiciones parece que son mejor, se activan mejor, hay más flujo de dinero por parte de las administraciones, quizás porque tengan más peso político, porque manejan a más volumen de ciudadanos, como pueda ser el SAI, y luego tienen unas condiciones de trabajo mejor, porque precisamente las mesas de negociación pues funcionan, más bien o más mal, pero funcionan. Aquí es que está muerta. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo.